Fue el sábado de la noche, alrededor de las 21, nada, a mí se me da el dato de que Mauricio Macri iba a arribar a Bariloche y se me pidió expresamente que necesitan una foto de Mauricio en el aeropuerto. Entonces me traslado hasta allá, a través de contactos o por lo que fuere, tengo la posibilidad de acceder a la pista y espero, lo espero hasta que digamos arriba del avión, una vez que Mauricio se baje del avión, empiezo a hacer mi laburo, en realidad empiezo a disparar y a tirar fotos. De momento siempre medio escondido para que no me viera, porque estaba la posibilidad de que se moleste, tampoco sabía yo si Macri venía con custodia o no. Una vez que lo veo que está solo y ya cuando veo que la condición de luz ya es desfavorable para mí, prendo el flash y le empiezo a tirar foto con flash, que es donde me ve y me empieza a preguntar quién me había mandado, para qué trabajaba y hace hincapié constantemente en eso. Yo en ningún momento le dije nada en relación a eso y seguí haciendo mi trabajo, le seguí sacando fotos hasta que estamos en el hall del aeropuerto. Y después, bueno, lo que se da después de la foto, de la toma de la foto, ¿qué quiere comprarte esa foto de todas maneras para que esto no salga publicado? Sí, sí, Macri, digamos, obvio que le molestó que yo hiciera las fotos y en su momento cuando ya estamos en el hall del aeropuerto y yo me estaba retirando, me dice, bueno, ya me sacaste la foto, ahora decime para quién laburás. Yo me acerco a él y le digo, no, Mauricio, eso, yo no te voy a decir que me dio el dato, yo trabajo de manera freelance y ahí me dice, bueno, vamos a hablar más tranquilos, nos vamos a hablar al baño del aeropuerto y en el baño del aeropuerto él sigue haciendo hincapié en esta cuestión de nada, de cuánto era esa foto, cuánto me pagaba un diario por esa foto. Y como yo trabajo de manera independiente, él me dice, es lo mismo que yo te pague la foto a que te la pague un diario. Y yo ahí siempre estuve en una negativa de decirle, no, digamos, este es mi laburo, yo trabajo de esta manera, no es otra. Y siempre fue una negativa constante de decirle, no, la foto no se vende.